¿Qué cojones es esto? ¿Hay un minijuego en el juego de Tekken? Me imagino que habrá una cinemática Hay una cinemática así que voy a quitar la cara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay muchos movimientos! No, no es normal, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Jack! ¡Jack! Ya está, me va a matar ¡Uuuh! ¡Quiero intentar vencer este juego rápido! ¿No hay música? O igual la música no... ¡Kazuya! Vale, Jack no corre, por lo que veo ¡Uuuh! ¡Buah! ¡La patada que es... ¡Uuuh! ¡Venga! ¡Pi-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡El paz! ¡Un perfecto! ¡Me coméis lo que más! ¡Hostia! ¡Me he dado que... Bueno, es igual. ¡No pasa nada! ¡Pah! 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 ¡No hay... ¡No hay... ¡No hay... ¡Eh, cabrón! ¡No, no, no! ¡Ya está, mi mamá! ¡No, no, no! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Uuh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Venga! ¡Soy un pro de la vida aquí! No sé qué significa lo de Sele, pero... Es que no se puede hacer más taques. Y este es el mejor golpe que tiene... ¡Ya, cara mío! ¡Ya está! ¡Hostia! ¡Es que es muy rápido! ¡Pah! ¡Me he quitado un huevo, ¿no? ¡Pah! ¡No! ¡Mierda! ¡Es por darle hacia adelante! ¡No, no, no, no! ¡Bueno, es mal! ¡Es muy técnico este, eh! ¡Es súper técnico el... El... El uno, eh! ¡Súper técnico! ¡Muera, mira! ¡No pasa nada! ¡A una! ¡Ay! ¡Le he ido a saltar! ¡Pero por qué saltas, puto! ¡Vale! Y no sé por qué me ha golpeado Estaba estando... A ver, ¿alguien me explica por qué no le he podido golpear A la... A la puta de Michelle ¿Y ahora qué? ¡Come los huevos, niña! ¡Los huevos metálicos! ¿Qué falta, pozo? Tiene el mismo... El mismo efecto de golpe Que... Que Jack ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Dios bendito! ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Podemos! Jack con... Vale, joder Y voy a decir Jack Jack Vale, cuidado con... Con... Aquí seguro que... Que le han puesto golpecitos buenos ¡¿Qué?! ¡Ah, es verdad! Que se puede agarrar en el juego Pero no sabía que se podía agarrar así Me iba a vencer Porque ya era imposible Parar Mierda Eh, perdona No hay golpes hacia atrás, eh Ya está Lo sabía Bueno, gente Pues... Voy a ser muy sincero Eh... El Tekken 1 Yo... Doy gracias a Dios De que nunca tuve que jugar a este juego Es un asco No voy a seguir Porque no... Es un asco No me está gustando No me está gustando nada Es muy lento Muy técnico En el sentido de que no... No puedes hacer mucho más No me... No me gusta Y como no me gusta No voy a seguir jugando Porque... Me voy a... Me estoy... Me estoy enfadando ya Porque me he quedado con King Me he quedado con King Vais a ver La única derrota con King Me he quedado con King Ahí me he quedado No he podido avanzar Porque King se pone tonto Haciendo combos Y yo pues No puedo hacer nada Así que con esto Y un bizcocho Os dejo la cinemática Y me marcho Y me he quedado con King